Detrás de esa puerta de oro Hay un amor prisionero Ayer recibí tu carta donde me dices te quiero Lástima que ya sea tarde, tu preferiste el dinero Al Cristo de mi alcoba le conté recuerdos de ayer Todita nuestra historia Cuando imploramos toda nuestra piel Amados del placer, vibramos la dulzura de la gloria Hacía mucho frío y a la virgen le pedí Me colgó el caracol y su madre me hiciera salir De aquella pesadilla que ese día yo sufrí Pues nunca me escuchó y el cielo más se puso gris Entonces que ese día en la red yo caí Yo no sé de diciembre hermanos del FBI Por culpa de la envidia de un sujeto que atarí Rondando por las calles buscando de quien vivir Me seguieron los pasos de un carro en el marquise Agentes federales y vestidos de civil Me formaron un cuatro y a la cárcel me a parar Dejando a mi familia sin su linda navidad Un saludo para mis amigos Pero mis amigos Ahora prisionero ya estoy en el CCA Esperando sentencia me trasladen yo no sé ¿A dónde voy a parar con esta condena que es La escuela más perfecta es lo que falta por hacer?